Buenas noches, soy Lenin Guardado, este es el noticiero crítica de este viernes 8 de marzo del 2024 Así como ocurrió en todas las ciudades de México y en muchos países de todo el mundo Este viernes 8 de marzo de este 2024, miles de mujeres nayaritas marcharon por la avenida México Para también conmemorar el Día Internacional de la Mujer La concentración que realizaron fue impresionante Esta es la décima marcha que se lleva a cabo aquí en Tepic Y de esta manera las damas levantan la voz, exigiendo justicia en todos los casos de feminicidios Exigen más igualdad, exigen que se detenga la violencia y abusos sexuales contra ellas Y también exigen más oportunidades en todos los sentidos Y claro que a esta manifestación no podían faltar las feminazis Este pequeño grupo de mujeres que solo van a estas marchas para cometer actos vandálicos Las conocidas como las feminazis solo van a delinquir de manera impune Aprovechándose de que las autoridades no les interpondrán una denuncia Ni mucho menos les iniciarán una carpeta de investigación Las feminazis saben que tampoco las autoridades actuarán en contra de ellas Y por eso comienzan a destruir los edificios públicos al momento de que avanza la jornada Así pues, el edificio del gobierno del estado, de la cámara de diputados Las oficinas de telégrafos y hasta el templo de la catedral fueron dañados Este tipo de acciones delincuenciales también son reprochadas y desaprobadas por propias mujeres Y por la sociedad en general Porque las feminazis solo van a manchar y a echar a perder todo Ya que no se puede exigir justicia cometiendo delitos, cobijándose en la impunidad No pueden pedir igualdad cuando a ellas no se les trata igual que a un hombre cuando cometen estos delitos Las feminazis no pueden pedir un alto a la violencia con más violencia Y mucho menos, no deben de poner este tipo de ejemplo a las niñas, a las nuevas generaciones Ponte alerta en nuestras vacaciones Desconfía de promociones y paquetes vacacionales a precios extremadamente bajos Consulta por otros medios de las condiciones y coberturas del servicio ofertado Verifica la reputación de la agencia que brinda el servicio Así como su registro ante las autoridades competentes No realices pagos, transferencias o depósitos como anticipo para obtener la promoción del paquete vacacional Mantente seguro, disfruta tus vacaciones y síguenos en redes sociales para muchas más recomendaciones En Valle de Banderas, la presidenta municipal Ilías Araí Castro Díaz de León Le pidió a la presidenta del DIF, Perla Villalbazo, que dejara su puesto Ya que como nueva alcaldesa tiene el derecho constitucional de remover a los funcionarios del ayuntamiento Sin embargo, Perla Villalbazo, quien es hermana de Mirta Villalbazo Amaya Alcaldesa de ese municipio con licencia No quiso dejar el cargo como presidenta del DIF Y pretende aferrarse a él Esto fue parte de este encuentro que se tornó en escándalo No estoy dejando a la institución sin nadie a cargo Lo administrativo sigue y vámonos para adelante No voy a prestarme a más chismes, a más diretes Aquí venimos a trabajar y le pido que respeten la institución que represento por todo este tiempo La institución la está respetando, presidenta suplente Y yo de aquí no me voy a mover Estoy para servirle al pueblo Y la presidenta Mirta cuando regrese Se le olvidó que yo soy quien es la patrona Y lo ha convocado Y mire, nada más le voy a pedir Lo ha convocado, presidenta suplente Lo ha convocado, respóndame No, pero también puedo hacerlo Entonces tiene que hacer los procedimientos contindentes Bueno, a ver, nada más quiero enviar un mensaje al pueblo Ok Si la señora se retira de aquí Porque para lo único que servimos es para entregar despensas Y se lo digo con todo el nombre completito Nuestra posición, porque yo ya pasé por esa parte Es meramente el estrellato Es meramente la representación física De tener una cara que vaya y entregue los recursos Señores, no necesitamos cubrir este gasto No necesitamos estar pagando vestidos o lentes de costo de 7 mil pesos No necesitamos todo este tipo de cosas Tenemos todo un equipo aquí en el DIV Y tenemos mucha gente afuera que nos puede ayudar a llegar el recurso a la ciudadanía Entonces esto no se para No voy a ser partícipe de más estrellato, ni de chismes, ni de todo lo demás A mí, dígame aquí A mí el protagonismo nunca me ha gustado como usted Entregar despensas, si desconoce todo lo que se trabaja La atención a la ciudadanía Entonces mire, contrato a alguien más Contrato a alguien más Y me sale más barato Me sale más barato pagarle a alguien 15 mil pesos Que es lo que gasta Me sale más barato pagarle a alguien 15 mil pesos Que estar costeando los gastos personales de esta señora Y no voy a parar El Partido Acción Nacional presentó un juicio de revisión constitucional En la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal En contra de la conformación de la coalición Nayarita, sigamos haciendo historia en Nayarit Integrada por los partidos políticos Morena, PT, Verde Redes Sociales Progresistas de Nayarit Y Fuerza por México Nayarit En esta demanda, el PAN solicita que se anule dicha coalición Porque los partidos que la integran No cumplieron con varios requisitos legales Como lo es, por ejemplo El que sus órganos de dirección U asambleas de gobierno No aprobaron la plataforma electoral El convenio de coalición O el programa de gobierno de coalición La exigencia del PAN ya había sido desechada Por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit Y también por el Tribunal Electoral del Estado de Nayarit Pero así lo esperaba el partido Blanquiazul Porque tenían que solicitarlo en esas instancias Antes de poder llegar a la instancia federal Quien ahora tiene todo el caso en sus manos La resolución del Tribunal Electoral Federal Puede salir hasta dentro de un mes Y podría ser en tres sentidos El primero, que se ratifique que siga la coalición El segundo, que solo se reconozca la coalición Con los partidos que hayan cumplido los requisitos para ello Es decir, una coalición parcial Y la tercera resolución que podría salir Es que se deshaga toda la alianza De sigamos haciendo historia en Nayarit Y de pasar esto último Entonces, los partidos que la conforman Tendrían que ir solos a las elecciones del 2 de junio Lo que cambiaría drásticamente El panorama político en la entidad ¿Sabes cómo prevenir incendios en esta temporada de sequía? Evita arrojar cerillos o cigarrillos encendidos Evita tirar botellas y vidrios Porque esto puede generar un incendio Procura no hacer fogatas en el bosque Y cerca de pastizales Evita quemar basura Porque el fuego se puede propagar Síguenos en redes sociales para más recomendaciones La muerte del conocido y querido empresario José Antonio de Jesús Ramírez Acevedo Mejor conocido como Toño de Palo Propietario del famoso restaurante Chiringuito Ha consternado y dolido a gran parte de la sociedad nayarita Y es que este exitoso restaurantero Que se había instalado frente a la playa Matanchén Allá en San Blas Tuvo una fuerte depresión y angustia Tanto que a través de una transmisión en vivo Que hizo por redes sociales Pidió apoyo para salir de ese trance En el que se encontraba Y aunque la ayuda llegó A los pocos minutos Los policías que fueron al lugar Se dieron cuenta De que el restaurantero estaba dentro del mar Cuando se iban acercando para hablar con él Se escucharon unas detonaciones de arma de fuego A los minutos el cuerpo del restaurantero Fue sacado del mar Pero ya sin vida Elementos de la policía estatal preventiva de Nayarit Detuvieron en el municipio del Nayar A un sujeto de nombre Efraer N Quien al ser abordado Cuando caminaba por la carretera serrana Que conduce de Ruiz a Zacatecas Le revisaron un morral Y en su interior encontraron dos bolsas de plástico Que a su vez contenían goma de opio Droga que se extrae de la amapola Y que en total dio un peso De un kilo 888 gramos El narquillo fue puesto a disposición De la gente del Ministerio Público Federal Quien integró la carpeta De investigación correspondiente Y formuló la imputación por el delito en mención Por lo que el juez decretó De legal la detención del narquillo Y lo vinculó a proceso En el restaurante y centro botanero El Paso de Tecuala Abrimos todos los días Para que pases un rato agradable Con tu familia y amigos Diariamente música y shows en vivo Para que no tengan en mesa Reserva al 311-116-0831 Ya contamos con estacionamiento Por la parte de atrás de nuestras instalaciones Estamos ubicados en la avenida Huamilpa 332A En Ciudad Industrial de Tepic El Paso de Tecuala Es el mejor botanero de Tepic ¡Esperamos! ¡Qué lindo es Tepic! Para más noticias y más información Visítenos en nuestro portal www.criticadn.mx También visítenos y síganos En nuestras redes sociales Ahí nos encuentro como criticadn.mx Usted ya se enteró De las noticias más importantes de Nayarit Buenas noches Que descansen Noticias más importantes de Nayarit Pab AUTOMISTA AÑO DELESA PABAU AÑO 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 Gracias por ver el video.